En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera a distancia del campamento y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras él hablaba con el Señor y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se prosternaba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Después él volvía al campamento mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Misericordioso hasta la milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros. Aunque es un pueblo de serviz dura, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días con sus noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las cláusulas del pacto, los diez mandamientos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Despidió a la multitud y volvió a la casa. Sus discípulos se le acercaron diciendo, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La ciega el fin del mundo. Y los cegadores son ángeles. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino los escándalos y a los obradores de iniquidad. Y los arrojarán al horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos escuche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.